Bienvenido a un nuevo video con Sergio Jaramillo, su Realtor de confianza. En esta ocasión le estamos ofreciendo una casa en la cual venimos en seguimiento. Es una casa manufacturada por solamente 69 mil dólares. Así que la verdad no sé usted qué está esperando para tomar esta gran promoción. Y más que todo con el mejor Realtor de todo el Southwest de la Florida. Sergio Jaramillo. Quédese con nosotros en este nuevo video para que tenga más detalles sobre su futura casa y se decida a comprarla. Así que ya sabe, llámenos porque siempre estaremos al pendiente de usted. Y disponibles para brindarle la mejor opción de compra de casas. Y el mejor asesoramiento, por supuesto. Esta hermosa casa cuenta con tres cuartos y dos baños. Es aproximadamente de 1.200 pies cuadrados. Tiene garaje para cuatro carros. Escucho bien, cuatro carros. Tiene bodega para guardar cositas. Y tiene un hermoso piso de cerámica. Está ubicada en una de las mejores unidades de todo el Southwest de la Florida. En la unidad Isla Vista. Esta unidad cerrada cuenta con piscina, lago, gimnasio muy bien dotado. Cuenta con cancha de tenis, fútbol y básquet. Tiene salón de reuniones y billares. En la cual se paga 650 del arrendamiento del lote. Esta unidad cerrada tiene agua de la ciudad y alcantarillado de la ciudad. Y cuenta con un internet de alta velocidad. Así que ya sabe. Contacte a Sergio Jaramillo Botero. El mejor realtor de todo el Southwest de la Florida. Con más de 20 años de experiencia en venta de lotes, casas y apartamentos. Como es de esperarse, Sergio siempre elige la mejor opción para usted. Y esta casa está cerca a todas las carreteras principales que comunican con Miami, Orlando, entre otros. Y también está cerca a todos los lugares y sitios de interés que usted necesita para usted y su familia. Ya sabe, llámenos. Llame a Sergio Jaramillo Botero. Rialtor. Oficina 239-440-4104 Celular 239-645-6017 O nos puedes escribir al correo sergiojrealtor.com El mejor asiste. El mejor asiste. Gracias.